Construir una fortuna, millones de dólares, es algo que todos desean y que sabemos que es un esfuerzo del día a día. ¿Pero qué podemos hacer todos los días para llegar a esa meta? No te preocupes por eso, porque hoy te traemos todos los hábitos esenciales para lograr ser millonario y construir una fortuna todos los días. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás, porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Seguimiento de gastos. Hacer un seguimiento de sus gastos puede ser desalentador porque tiene que ser 100% honesto consigo mismo todos los días acerca de a dónde va su dinero. Sin embargo, este es el hábito financiero más importante que se debe tener. Debe ser muy diligente y completamente honesto consigo mismo con respecto a sus gastos. Cada noche, registre todo lo que usted y su familia compraron ese día. Asegúrese de guardar todos sus recibos, resúmenes de tarjetas de crédito y notas para que pueda revisar cada gasto. Después de haber hecho esta lista cada noche, escriba una descripción de la compra y cuánto costó. También es posible que desee hacer una nota que diga por qué se realizó la compra. ¿Te detuviste a comprar una botella de agua de camino a casa? Mirando hacia atrás, tal vez podrías haber esperado 10 minutos hasta llegar a casa para conseguir agua allí. Este hábito debe ocurrir de forma regular porque es fácil olvidarse de las pequeñas compras que realiza a lo largo del día. Después de haber anotado todo lo que compró ese día, use un cuaderno o un programa de hoja de cálculo para ver dónde puede mejorar sus gastos. También hay aplicaciones gratuitas y rastreadores de presupuesto imprimibles gratuitos que ayudan a controlar sus gastos. Número 2. Haz y revisa tu presupuesto. Es importante no sólo crear un presupuesto, sino apegarse firmemente a él. Esto va un paso más allá que el simple seguimiento de sus gastos. En su lugar, tendrá que pensar críticamente sobre cómo está gastando su dinero y buscar formas de recortar gastos en efectivo. Comience con un chequeo diario. Revise su presupuesto todos los días para recordar cuánto dinero puede gastar en cada categoría. Luego, tómese 30 minutos cada semana para hacer una revisión más amplia del presupuesto en la que se tome el tiempo para observar el panorama general de dónde está gastando su dinero y verifique si se ha apegado a su plan. Oye, si has llegado hasta aquí, comenta la palabra esfuerzo abajo en la cajita de comentarios para manifestar tu fortuna día a día. Y todavía no te vayas, pues ahora es que comienzan los consejos más importantes que hasta el final del vídeo te conducirán sin error a lograr la fortuna que mereces. Número 3. Revise sus estados de cuenta. Es posible que no note que su factura de internet o teléfono celular fluctúa a unos pocos dólares de vez en cuando. Esto a menudo se debe a muchos cargos y tarifas pequeños que se agregan a sus estados de cuenta mensuales. Si se toma el tiempo cada mes para revisar sus facturas, línea por línea, es probable que pueda encontrar oportunidades para reducir su factura al eliminar algunos de estos cargos. Por ejemplo, ¿sigue pagando ese paquete deportivo en su factura de cable todos los meses, aunque sea fuera de temporada? Asegúrese de que realmente está usando todo lo que le cobran por usar. Revise y resalte cualquier cargo en sus facturas para el que no pueda determinar claramente un propósito. Si descubre que está pagando unos cuantos dólares extra cada mes por una partida que no tiene sentido, llame a la compañía e intente disputar el cargo. Además, si cree que una de sus facturas es demasiado alta, llame a la compañía e intente negociar su factura. Es posible que no obtenga la mejor oferta que ofrecen o que le cobren algunos servicios que no está utilizando. 4. Realice un seguimiento de su progreso hacia sus objetivos financieros. La mejor manera de alcanzar sus objetivos financieros es hacerlos parte de su rutina diaria. Después de todo, es fácil perder el enfoque en algo que está fuera de la vista y, por lo tanto, fuera de la mente. Y dado que ya está registrando sus gastos y realizando un seguimiento de su presupuesto diario, ¿por qué no dar un paso más y realizar un seguimiento de su progreso hacia sus objetivos financieros? Al prestar atención a esto, puede hacer ajustes en tiempo real en sus hábitos financieros diarios para mantenerse encaminado hacia sus objetivos a largo plazo. Más allá de eso, controlar su progreso financiero lo ayudará a volver a concentrarse en sus objetivos y mantenerlos como una prioridad principal en su vida. Esto, a su vez, es una excelente manera de mantenerse motivado y tomar mejores decisiones de gasto. Número 5. Verifique su cuenta bancaria. Esto puede parecer obvio, pero revisar su cuenta bancaria todos los días es clave para su libertad financiera a largo plazo. Al verificar su cuenta bancaria, siempre sabrá exactamente dónde están sus finanzas. Pero más allá de eso, este hábito de dinero diario también lo ayudará a detectar cualquier actividad financiera sospechosa. Evitar sorpresas con su dinero es una forma de mantenerse financieramente sólido y un control diario de su cuenta bancaria es una excelente manera de saber a dónde va su dinero. Número 6. Aprenda sobre finanzas personales. ¿Qué canales está utilizando hoy para profundizar su comprensión de las finanzas personales? Hay información en todas partes y solo es cuestión de seguir una educación diaria sobre el tema para mantenerse informado. Si está buscando un lugar para comenzar, visite su biblioteca o librería local y explore los libros más vendidos en la sección de finanzas personales. Si prefiere escuchar cuando aprende, busque esos mismos libros en cinta o comience a explorar los cientos de opciones en podcasts en Apple, Spotify o en cualquier lugar donde pueda escuchar. Otra gran opción es ver vídeos sobre finanzas personales. Suscríbete a los canales financieros que más te gusten para que te avisen cuando compartan un nuevo vídeo. Utilice Google para buscar sitios web y empresas que se especialicen en finanzas personales. Mira sus vídeos y lee sus blogs. Escuchar una nueva perspectiva o un consejo sobre el dinero puede cambiar toda su forma de pensar en torno a sus propios objetivos y comprensión financieros. Gran parte de esta información es gratuita gracias a internet. Entonces, úsalo. Aprender de ello. Aplíquelo. Y luego compártalo con un amigo o familiar. Comprometase con 30 minutos de educación autoguiada sobre finanzas personales todos los días y se sorprenderá del impacto positivo que este hábito diario de dinero puede tener en su vida. Número 7. Di no a la deuda del consumidor. Este séptimo hábito financiero diario suele ser el más difícil de seguir para las personas. La llegada de las tarjetas de crédito hace que sea muy fácil deslizarlas ahora, sin repercusiones aparentes, y pensar en ello más tarde. El problema es que, a menudo, más tarde llega y el dinero no está allí. Nuestro consejo es simple. Deja tus tarjetas de crédito en casa. No compre nada en que pueda pagar luego. Y no se deje engañar por promociones como seis meses igual que en efectivo. La deuda reduce su margen financiero. Y cada una de esas opciones tentadoras enumeradas anteriormente es en realidad una vía rápida en la dirección opuesta a la libertad financiera. Sepa que esta es una batalla diaria y si quiere alcanzar sus sueños financieros lo más rápido posible, debe acostumbrarse a decir no a las deudas. Número 8. Cíñete a un plan de comida semanal. Uno de los lugares más furtivos en los que el dinero desaparece es a través de sus hábitos diarios de comida y bebida. No hay nada de malo en tomar su café con leche diario o su cóctel después del trabajo, siempre y cuando los incluya en el presupuesto. Comer y beber fuera del hogar sumará, especialmente cuando agrega una propina del 20% a la mezcla. Es por eso que crear y cumplir con un plan de comida semanal es un hábito financiero diario tan importante. Ya sea que esté planeando sus comidas para la semana o siguiendo un plan que ya creó, seguir un plan de comidas es una de las mejores maneras de ahorrar dinero extra durante todo el mes. Número 9. Compras sin tarjetas de crédito. Todos sabemos que pagar deudas es uno de los mejores hábitos financieros para ayudarlo a alcanzar sus metas financieras. Entonces, para desarrollar ese hábito diariamente, minimice el uso de tarjetas de crédito para que no continúe aumentando sus saldos. Si deja sus tarjetas de crédito en casa, disminuirá las oportunidades de aumentar su deuda y reducirá las compras impulsivas de las que inevitablemente se arrepentirá más tarde. Sin embargo, esto no funciona tan bien si eres un ávido comprador en línea. Entonces, es lo que hay que hacer. Creo que depende de cuánto confíes en ti mismo. Si eres disciplinado y decidido, tal vez sea suficiente sacar las tarjetas de tu cartera y dejarlas en un cajón. Solo el acto de crear un espacio entre usted y ellos podría funcionar. O bien, podría ponerlos en un sobre y luego sellarlo. Es posible que deba dar un paso más y entregar esos bebés a alguien que no se los devolverá a menos que su cabeza esté en llamas. Y, por supuesto, siempre puedes cortarlos en pedazos. Ninguna de estas ideas funcionará a menos que hagas un pacto contigo mismo y lo cumplas. Pero si puede desarrollar este hábito diario de no usar sus tarjetas de crédito, su pila de deuda solo se reducirá. Número 10. Presupuesto para gastos extra. Además de los gastos básicos de vida y las facturas, también debe presupuestar otras compras que suele hacer. Ya sea comprar un café dos veces por semana, salir a comer los fines de semana o comprar regalos para amigos y familiares, estos gastos aparentemente pequeños pueden acumularse y agotar su presupuesto si no los planifica. Anote todo en lo que ha gastado dinero en el último mes, retroceda más y puede recordar o busque registros de transacciones y recibos y clasifique cada gasto. Clasifica cada categoría según lo importante que es para ti. Agregue las tres prioridades principales como elementos de línea en su presupuesto, como 100 dólares por mes para citas nocturnas o 20 dólares por mes para comprar suministros para su pasatiempo. Para todo lo demás, esfuérzate por abandonar esos hábitos de gasto o encuentra alternativas más baratas, como preparar tu café en casa. Número 11. Ahorra para lo inesperado. Los costos adicionales pueden surgir con frecuencia y, ya sea que se trate de verdaderas emergencias o no, aún pueden retrasarlo. Tal vez se te cae el empaste de los dientes, tu mascota decide comerse la mitad de una alfombra y necesita atención médica de emergencia, se te pincha una llanta o tu hijo quiere comenzar a practicar un deporte. Sus finanzas se verán afectadas el doble por estos gastos inesperados si no tiene dinero extra ahorrado para cubrirlos. Tener un fondo de reserva puede crear un poco de margen de maniobra en sus cuentas para que pueda pagar estos costos sin endeudarse ni sacar dinero de su fondo de emergencia. Trate de ahorrar hasta 100 dólares para cada miembro de su hogar, por ejemplo, incluidas las mascotas. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para generar fortuna a diario con pequeños hábitos. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.